Si bien ya todos sabíamos que a Giselle Soto, ex de Lupillo Rivera, ya se le había caído la corona que tanto nos presumió, ahora el cantante la pateó y la lanzó directo al lodo. Y es que es por todos conocido el fuerte rumor que circuló tras su separación, pues en chisme no like, revelaron que el motivo fue la infidelidad de ella con el boxeador Fernando Vargas Jr. en una escapada a Las Vegas. También en este mismo programa contaron que Giselle amenazó a Lupillo y le pidió limpiar a su imagen ante la opinión pública, pues de no ser así, revelaría información de su vida privada que no le convenía para nada al cantante. Es por eso que el toro del corrido accedió a hacer una entrevista para un conocido programa en el cual lavó por completo la imagen de la joven que fue su pareja por aproximadamente dos años, en la cual no solo dijo que ella nunca le había sido infiel, sino que se separaban amándose mucho y dejando abierta la posibilidad de en un futuro volver a estar juntos. Declaraciones que no podían ser más falsas y que nadie creyó, y como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz y a esta se le llegó su momento de ser alumbrada. Pues el toro del corrido cantó cual jilguero en la casa de los famosos, en una conversación con Sophie, su ahora compañera en la suite, le reveló que Giselle le puso el cuerno y le pidió ayuda para no quedar como una infiel ante el público, escuchemos este audio con la confesión del cantante. Hace un año, casi un año, ¿pero por qué terminaron? Pues... Ya traíamos problemas, no le di la atención que quería. ¿Y ella decidió terminar? Se fue a pasear a Las Vegas un día, y ella la vieron con alguien más. ¡No mames! ¡No mames! ¿Y qué hiciste cuando te enteraste, Lupis? ¿Eh? ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Pues yo no sabía, yo simplemente dije yo, ¿sabes qué? Pues yo qué chingados tengo que estar aquí solo. Y empaque esas cosas, le dije yo que ella se fuera a su casa. ¿Y te le hizo de tos o te dijo, bueno, está bien? ¿Eh? ¿Y te le hizo de pedo? No, 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 no. Le dije yo que yo no quería problemas. Le dije yo no quería pedos, le dije yo no quiero problemas, le dije yo nomás quiero que... Pues si ya no estamos llevándole, le dije yo, pues quiero que te vayas. Y luego... Agarró sus cosas de ida a la sala. De ida a la sala y se fue. Y luego a los tres días... Se buscó. Una amiga de ella me dijo... Una amiga de ella le dije yo a la amiga, le dije yo, ¿sabes qué? Le dije yo, pues ya nomás para que sepas que tu amiga y yo, pues ya no estamos... Ya no somos novios. Ya no estamos juntos y puedes hacer cualquier negocio con ella como ella quiera. Y la amiga me dijo... Ah, hijo. Pues entonces te diste cuenta de lo que pasó en Las Vegas, me dijo. Le dije a la amiga, sí, le dije yo, pues está muy mal ese pedo. ¿Como para que ella te dijera? Sí, soltó la sopa la morra. Dijo, no, sí, está muy mal. Yo sé que siempre fuiste bueno con ella. Siempre hiciste puras cosas buenas. Hay personas malagradecidas y todo. ¿Y tú a esa le fuiste infiel? ¿Ah? ¿A esa le fuiste infiel? No. Y ya me dijo que ella me había sido infiel allá y todo el pedo. Que a mí ya no me importaba porque pues ya la había... Terminado. Ya la había cortado yo de mi ser. Pero... Pero sí, sí estuvo mal ese pedo. Le dije yo, oye, le dije, me di cuenta de esto y de esto y de esto que hiciste en Las Vegas. Le dije yo, oye. Y pues necesitas arreglar ese rollo, le dije yo. Necesitas decirme para dónde le quieres dar. Con esa onda. Y lo negó, y lo negó, y lo negó, y le dijo, ah, bueno, le dije yo, pues... Que venga lo que venga, ¿no? Dijo, no, pues que venga lo que venga. Órale. No manches, o sea, todavía lo negó. Sí. Y ya cuando salió la prensa con todo el pedo, dije yo, ¿qué hubo, le dije yo? ¿Cómo de que no? Ella me dijo, no, pues ayúdame, le dije yo. ¿Ahora cómo? Pues si tú eres la que la cagó. Me dijo, no, pues es que tú me tienes que ayudar. Pues sí, le dije, pero ¿cómo? Le dije yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo tú? Dime, ¿cómo quieres que te... Si hace una semana te llamé y te dije que iba a salir este pedo. No me creí. Él no me creyó. Y lo que pasa es que una amiga de ella misma fue la que la puso. A veces las mujeres son peores que los hombres. Sí, una amiga de ella fue la que la puso. Y ya... Me dije, pues ya no puedo ayudarte y ya está todo como debe de ser. ¿Y ella después de eso qué hizo? ¿Ya nada? ¿Ah? ¿Ya después de eso ella ya no hizo nada? Pues no, ya no pudo. Pero yo siempre cuando... A mí no me gusta... A mí no me gusta herir las parejas entidades. A mí me gusta que si se van a ir, pues que se vayan bien. Sí, quedar bien, agradeciendo lo bueno. A la larga a mí me funciona. Sí, justo. Y sí, se fue y pues toda madreada. Pues la prensa es muy cruel, ¿no? Y ya pasó todo lo que pasó. Ya, pues ya qué chingazo. Ya no la pude ayudar. No manches. Traté de hacer diferentes entrevistas para darle vuelta al pedo, pero pues la gente no es tonta. La gente es bien inteligente. Bueno, pues más claro ni el agua, Lupillo Rivera al fin lo admite. Giselle Soto le pintó el cuerno. Fue por eso la ruptura, aunque en su momento él lo negó. Ahora lo comenta con todas sus letras. Y seguramente Giselle no tardará mucho en dar su versión de los hechos y defenderse de lo que ha dicho el hermano de Jenny Rivera. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame saber en los comentarios. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo. Este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.